¡Cambiador! ¿Cómo se va? ¡En el silencio! ¡La pregunta entre todos! ¡Tienen el premio más importante de todos! ¡De todos! ¡Un cariño! ¡Y el apoyo de millones en toda la Unión Americana! ¡México! 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 ¡Horóscopos del mundo! ¡Horóscopos del mundo! ¡Horóscopos del mundo! ¡Horóscopos del mundo! ¡Gracias! 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 de besitos hay que hacerse sorrisita y también son los amiguitos yo te deseo que me voy a dejar para el padre de mis hijos ¡Vamos allá! Dice que al baile de agua te deseo en mi mamá chiquitito de mi vida y yo te quiero con cuidado con la bella de la casa con las penas de mi corazón y jamás que me voy a dejar en mi mamá 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!